Mientras pretendía moverlo en el sitio donde se encontraba cautivo y al notar presencia militar en zona rural del municipio de Pelaya, sur del Cesar, fue liberado hace pocos minutos Alberto Ropero Sánchez, de 56 años, quien había sido secuestrado el pasado 23 de agosto. Según informaron fuentes oficiales, un grupo paramilitar lo tenía privado de la libertad.